Andes Motors y Motor Mundo presentan a Ramón Ferreiros en Cusco. Jueves 26 de septiembre a las 12 y 30 de la tarde, firma de autógrafos como antesala a la gran inauguración de nuestro nuevo concesionario Motor Mundo en Cusco. Andes Motors presenta a las marcas de vehículos más versátiles del mercado automotor, Mahindra, Jaima, Jimbei, Soti, Brilance, Sinotrack, los esperamos en la avenida Guairuropata, 1717, Guanchac, Cusco.